Después de conocer la historia de Mariana, la niña más pequeña con un corazón artificial en el país, muchos se preguntarán qué ha pasado con ella, cómo va. La doctora Fernanda nos cuenta. Aquí cargo mi corazón. Todos conocimos esta semana a Mariana, la niña que desde hace 43 días lleva el corazón en la cartera. Está de vuelta a su casa en Bogotá. ¿Qué ha sido lo más chévere de tener este corazón? Lo bueno es que le puedo decir a mis amigos que no tengo pulso y no tengo latidos. Mariana no está tomando del pelo. Llevar un corazón artificial hace que ella tenga ciertas particularidades. Los ruidos del corazón de ella son muy diferentes. El corazón normalmente suena a un latido que suena como pum, 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 pum. En ella el corazón suena como mmm. Es una turbina que suena continuamente. El ruido es muy diferente. Y ella no tiene pulso. Si le buscan pulso no le van a encontrar pulso. Eso crea barreras en la atención de ella. Y va y alguien le trata de encontrar el pulso y no le encuentra pulso y le trata de escuchar el corazón y no le escucha el corazón, pues entran en pánico y no la atienden. Hasta la toma de la atención es diferente. Además de su dispositivo, factores como la altura de Bogotá producen cambios en el funcionamiento de su corazón. Por lo tanto, exigen que sus médicos estén muy bien entrenados. Por eso, Leonardo Salazar, jefe del programa de corazón artificial de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, llegó a Bogotá para reunirse con los médicos que verán a Mariana en la capital. Serán especialistas de la Fundación Cardioinfantil y del Hospital La Misericordia. De manera que podamos hacer entre las dos instituciones un seguimiento y un manejo conjunto que nos permite cada vez proveer mejores cuidados en pacientes de alta complejidad, ya accediendo a lo que son los dispositivos de asistencia ventricular. Será un cuidado compartido, pero no solo sus médicos reciben entrenamiento, también sus familiares, profesores, todos los que compartan de cerca para que puedan reaccionar en caso de una emergencia. Yo ya tengo entrenamiento, pero igual nos falta. Falta entrenamiento en el colegio, yo creo que mañana se hace con los profesores, los alumnos, los compañeritos de ella para que sepan que tiene su corazoncito ahí en la maleta. Por supuesto, ella ya es toda una experta, por ejemplo, a la hora de bañarse. El corazón tiene un bolso impermeable y yo envuelvo ahí para que no se moje. Bueno, y cuéntanos cómo haces para dormir. Para dormir me conecto a la electricidad con una batería, por si se va la luz, automáticamente pase a la batería. Lo dice con tanta naturalidad que parece mentira que lleva su corazón hoy en un morral. Porque cuando le pregunté por la cartera rosada que todos conocimos, esto fue lo que contestó. Ay, me cambia el morral porque no tengo la cartera. ¿Cómo así que no tienes la cartera? La cartera la mandé por tierra y mi papá no ha ido a recoger eso.